La compañera hace la reclamación de este pueblo que parece en carretera y en este día de lluvia cualquier cosa puede venir o a los científicos que lo hacen te voy a decir como me tienes a mujer te voy a decir como me tienes a... La compañera es María Tobar, Jaira M, Amado Ema, Ereina Divir, Paz Cultura y los cuñados, las letras Mujicato, claro que me... Martín Plattin ¡Es radiante! La psicólica compartió que después de... Back to back, back to back ¡Frenalo!